Como el peluquero en Cienfuegos, vieron que era un pariguayo, que trabajaba en su peluquería, quisieron robarle, cuando él se dio cuenta que le estaban robando su dinero, le cayeron a palos y lo mataron también. Después querían hacerle un muñeco, para decir que fue un infarto que le dio al peluquero. Yo hablo de Richard, Richard Weiss, en Cienfuegos, el peluquero. Y yo estoy citando algunos de los casos, los que se han hecho virales, los que me están llegando a la mente ahora. ¿Y va a terminar ahí? ¿El atropello de la Policía Nacional va a terminar ahí? No, no va a terminar ahí. Ahora yo quiero que ustedes vean este video. ¿Cómo es que acciona la policía? ¿Cuál es el método de esta policía analfabeta, de estos resentidos, de estos pobres, que quieren pagar, porque tienen una vida arruinada y quieren pagar con los ciudadanos de bien? En Mocca detienen a este ciudadano, este ciudadano, que se le pinchó una goma de su vehículo, y está parado intentando resolverlo de su goma de su vehículo. Y llega la policía, y en vez de auxiliar a ese ciudadano, yo creo que ustedes ven el video, ¿qué es lo que hace la policía? Miren qué es lo que hace la policía, en vez de ayudar al ciudadano. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ay! Y ahora mismo... ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Mijo! ¡Y yo ven! ¡No, no, no! ¡Oh, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Demónate de ahí Demónate de ahí Para no explotarte Demónate de ahí De ahí, viejo Demónate de ahí Que está hablando contigo Para no arrastre explotarte aquí Desmóntate Desmóntate de ahí Espérate, no voy a desmontar Demónate de ahí ¿Pero voy a dedicar? Demónate de ahí ¿Voy a dedicar? No Vale, no Demónate de ahí tú también, viejo Por eso no por la hueva Por eso se desmonta de ahí Tú es loco, viejo Cuando te dicen así Ponte claro Ponte con tu pie aquí, ¿no? Ponte claro, ¿no? Ponte claro En vez de llegar y decirle al ciudadano ¿Qué se le ofrece? ¿En qué podemos ayudar? ¿En qué podemos colaborar, ciudadano? Y sacar una llave y decirle ¿Dónde está la llave de ruedas? Vamos a cambiar la goma O vamos a ir a tapar esa goma en algún lugar Usted tiene donde podamos ir a buscar un repuesto que se le presten O de tener un vehículo para que le ayuden y le presten una goma No, 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 no fue ese el método de la policía Cañón en mano Apuntando a ese ciudadano Y sálgase de ahí, bájese del vehículo, venga, costó un delincuente Así fue que lo trataron, como un delincuente Pero así apuntando Así se le salta un tiro y lo matan Y matan a ese ciudadano Como le pasó a la arquitecta Leslie Rosado ¿No recuerdan? El caso de Leslie Sicariato, pero ¿Cómo fue? Fue así Y después dijo el policía que se le salió un tiro El asesino El policía también lo del arquitecto de Leslie Rosado O sea, la policía aquí Mata y eso se queda así como si nada Y seguirán matando Porque tenemos los mismos policías Los mismos métodos Desde cuando Rafael Leorida Trujillo Y el maldito dinero de la reforma policial Se fue Por un tobogán lo tiraron y se fue Se lo ganó ese dinero Pepe Vila Se lo ganó Chubasque Y se lo ganó Eduardo Alberto Ten Y no hay dinero Y no hay reforma policial Y tenemos los mismos policías Con los mismos métodos Matando ciudadanos y maltratando ciudadanos Y los pendejos que entregaron sus armas Se jodieron Aquí lo que tenemos que tener Todos armados Y cuando usted ve a una patrulla Entonces usted le quita el seguro a su arma Y se la pone ahí en la mano Y cuando la patrulla Ahí usted Armado A ver si usted intenta Agredirme Y yo defenderme Entonces cuando la policía Le pide los documentos Usted le da su documento Y le presenta Usted tiene su arma legal Pero aquí habrá que andar armados Pero aquí la ciudadanía Tiene más miedo a los delincuentes A la policía Que a los atracadores Porque el atracador Usted dice Dame el celular Dame la cartera Y se lleva Y el atracador se va Y el atracador te deja con vida Pero con el policía no se sabe Porque el policía te mata El policía te mata El delincuente no El delincuente quiere tu dinero El delincuente quiere tu pertenencia Se la diste Se fue El atracador lo que quiere Salir corriendo Irse con tu celular Pero se fue con el celular Al otro día Tú puedes comprar un celular Si no tienes dinero Va a una de esas compañías Un financiamiento Y tienes tu celular Cualquier familiar Te regala un celular Cualquier amigo Ven busco un celular Que tengo aquí Y la vida ¿Quién le devuelve la vida A don Eli? A ese niño de 12 años ¿Quién le devuelve la vida? ¿Quién le devuelve la vida? No tienes tu celular ¿Quién le devuelve la vida? Gracias.